El día sábado, personal de cuerpos especiales se encontraba patrullando a invenciones del barrio Carbometal. Al querer individualizar a un sujeto que se traslada en bicicleta, este se da a la fuga arrojando un objeto. No pudo ser aprendido. Cuando regresan al lugar donde arrojó el objeto, se contata que se trataba de un arma tipo tumbera, calibre 22, con un proyectil en su recámara. ¿Se pudo comprobar si había sido percutada? Sí, se encontraba la vaina, así que al parecer habría sido usada. Este tipo de arma no solamente es peligrosa para terceros, sino para la propia persona que lo manipula, ¿no? Por la precariedad que tiene. Sí, sí. Hay que tener en cuenta los materiales con los cuales fue construido. Si no son los correctos, puede lesionarle la mano o la cara de acuerdo al momento en que lo use y dónde lo use. ¿Esta tumbera qué destino ha tenido? Fue secuestrada por personal de científica, los que van a hacer las pericias correspondientes y a posteriori será trasladada a la sala de secuestro judicial en San Rafael. ¿Qué es lo que 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 es lo que